Música 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 No hemos estado hablando de una historia, nosotros hemos estado en el mundo con todo el mundo con los colegas, pero al mes de hecho uno de ellos que no tiene ningún tipo de 별로, y algo de un tipo de que me gusta, los animales, otros animales, y a mi problema lo que he puesto que yo he puesto durante un apoyado de lalerinada, en el 187. Pero primero que le da la fotografía a la escoger la paintera de la patria y que no está deloc una adaptación de necesidad de la clandestinidad o de la gestionaria. Se hace la valor de la patria y en el principio, en el caso, se ve en contacto con el ministerio de la industria y de la lucha de la patria. El color de la patria es que a la mamá no le da a la mejora de la superficie se ha visto en nuestra aspección de rígida. No, sino por eso nos ocurre, porque nos ponemos que en el roteo hay un poco de momento en la manera del autorismo y que sin lugar por el impulsado en el roteo, en el roteo, en la naturaleza, desde el resultado, y que nos ha dicho en el tema de la nulina. Son un poco más de bruto, porque yo veo que estamos haciendo esto. En el roteo, está en el roteo, está en el roteo, está en el roteo como uno de los tres, y está en el roteo de visita. Entonces, con todo lo que nos ha visto, que a falta de que el grupo de reformas de la Universidad de México no es una reforma de la democracia de la ciudad, que es una de las cosas que no hay que no hay que dar a la necesidad de plantear el tema de la Universidad de México. Es un tema de la facción que no existe en el campo de la Universidad de México, en el campo de la Universidad de México, que no tienen que tener que hacer en la Universidad de México. Amor, que nos contaba muchas cosas en la vida con la gente. Si me agregó la alcance en la iglesia, que se me pidió de buen día a que no se estкеó la venta en casa, que a más vamos a llevar la verdadera confianza en la casa, de la lengua en la casa. Sí, me lo haito a esta. Quiero que me digas. La querida de la la CUP de costa, la saluería pues no se topó la actitud, y tenemos todos los piecados en el momento perfecto. El continuo, se muenció la idea para tomar el mismoления. Planos buscar otros, que no señores para hacer es ello a la desplazamiento de la comas que no se mezcló de la wanda. La nueva manera, de la detención a la frontera, para que se hayaaime, que no se podía algo, como te puse, un equilibrio de la diálogo y una de las entidades que se acercó a la compra de este al final, ...a un granito de la actividad, o la nota no para el sistema de transformación... ...se ha sido un granito de la actividad de la actividad. Mola más me está dando cuenta de cómo se lo ha actuado. A un mayor referencia, que ha hablado de mí, que es un artista, que no está a pues el plato de la actividad. De manera que la actualidad está haciendo, que es una actividad que conoce, que es un granito de la actividad. Gracias. 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 como un Estado de Casa de Vujo. En el mar, en el espacio del estado, en el país de están en la parte de la vida y dentro de las personas de la crisis de los pequeños, por ejemplo, en las diferentes multifunciones a la crisis del cuidado y la crisis de las dificultades. En el mundo es más difícil, en el mundo es más difícil, porque no hay que dejarlo, que no hay que dejarle a sentir el proceso, Lo que me escucha, es una persona que es la que yo lo llevaba. Sonido de figurantes, sonido de bívio, sonido de investigadores y sonido de información. Sonido de la comunidad de Departamento sobre los campos de la comunidad. No hay que hacer la laboración en la laboración. Una hora más, alguien es entre las preguntas que se volverá a la la comunidad. Y la invitación de los campos de la comunidad étnico, A escondido un poco la demanda de todo el día de hoy. Se lo empatezco mucho, pues, presento a un modo de introducción, para que no me han gustado mucho en general, un poco más que has visto que he usado, y un único propietario de años logísticos, fue que dejara cualquier cualidad, que la cual realmente no viene vestido. Era fácil de ir a la facultad de África, era una característica de la Estudio Nacional, Son las cosas muy intrigas, pero no es una organización, yo digo aquí tan importante que se preparan en los que no hay un tipo de trabajo, 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 y eso no hay un tipo de trabajo en la gente también. Precimismo a la ciudad, porque no ha afectado a los puntos distraccionables y que se le metió de esta área lo considera muy importante. Y cada vez que se le va a formar un malgadero en los medios, y a la próxima próxima pregunta por el canal a partir de la última semana y vamos a ver en su agenda de 2018. Un poco más de un año estamos en el salto y kila habitación del canal a partir de 15 años. Todo el mundo va a hacer un al circulatorio en el El, la vera es calzamiento en el. Lo que nos va a dar desde el segundo tiempo en el que no nos va a dar porque uno que nos va a dar. Hemos hablado conozco a partir de esta semana, en español, ¿Qué es lo que se dice? Gracias. Gracias.